...y se ha convertido en una de esas jóvenes alegres que sin duda nos dicen que el futuro de la Jota ya es presente y está muy bien asegurado. Les dejamos con el magnífico cantar de Alicia Cortés. Gracias por ver el video. Despierta si estás dormido. Despierta, dragón, despierta. Despierta si estás dormido. No permitas que tus pueblos se queden en el olvido. Se queden en el olvido. Despierta, dragón, despierta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.